la dama de las camellias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo tercero cuando todas las cosas de la vida hubieron proseguido de nuevo su curso no pude creer que el día que amanecía fuera para mí semejante a los que le habían precedido había momentos en que me figuraba que una circunstancia de que no me acordaba me había obligado a pasar la noche fuera de casa de margarita pero que al volver a la encontraría inquieta como yo lo había estado y me preguntaría quién me había detenido lejos de ella cuando la existencia ha contraído una costumbre como la de aquel amor parece imposible que esta costumbre se rompa sin destrozar al propio tiempo los demás resortes de la vida así pues me veía obligado a leer de vez en cuando la carta de margarita para convencerme de que no estaba soñando mi cuerpo sucumbiendo a la sacudida moral era incapaz de movimiento la inquietud el viaje hecho durante la noche la noticia de la mañana me habían postrado mi padre se aprovechó del abatimiento total de mis fuerzas para pedirme la formal promesa de partir con él prometí cuanto quiso sentíame incapaz de sostener una discusión necesitaba de un afecto real para que me ayudara a vivir después de lo que acababa de pasar alegrábame de que mi padre se dignara consolarme de semejante desgracia sólo recuerdo que aquel mismo día a cosa de las cinco de la tarde mi padre me hizo subir con él a una silla de posta sin advertirme de ello había mandado preparar mi equipaje lo había juntado con el suyo detrás del coche y se me llevaba no sentí lo que me pasaba hasta que la ciudad hubo desaparecido y que la soledad del camino me recordó el vacío de mi corazón entonces las lágrimas saltaron otra vez de mis ojos mi padre había comprendido que las palabras por más que fueran suyas no me consolarían y me dejaba llorar sin decir una palabra contentándose algunas veces con apretarme la mano como para recordarme que había a mi lado un amigo por la noche dormí un poco y soñé en margarita despertéme sobresaltado no comprendiendo por qué me encontraba en un coche después volvió á presentárseme la realidad y dejé caer la cabeza sobre el pecho no me atreví á hablar á mi padre temiendo siempre que me dijera ya ves si tenía razón cuando negaba el amor de esa mujer pero no abusó de su ventaja y llegamos a ser sin haberme dicho más que palabras completamente extrañas al suceso que me había obligado a marchar cuando abracé a mi hermana recordé las palabras de la carta de margarita que le concernían pero en seguida eché de ver que por más buena que fuese mi hermana no sería bastante para hacerme olvidar á mi querida era la época de la caza mi padre pensó que sería una distracción para mí y organizó varias partidas con algunos vecinos y amigos suyos yo iba sin repugnancia como sin entusiasmo con una especie de apatía que era el carácter de todas mis acciones desde mi partida colocábame en mi puesto pero yo dejaba a mi lado la escopeta sin cargar y me hundía en mis pensamientos mirando pasar las nubes dejaba errar mi imaginación por las llanuras solitarias y de vez en cuando oía algún cazador que me llamaba señalándome una liebre a diez pasos de mí ninguno de estos detalles escapaba a mi padre y no se dejaba engañar por mi calma exterior comprendía muy bien que por abatido que mi corazón estuviera tendría algún día una reacción terrible peligrosa tal vez y acallando su deseo de consolarme hacía todo lo posible para distraerme mi hermana como era natural no estaba en el secreto de aquellos sucesos y no alcanzaba a explicarse por qué yo tan alegre en otro tiempo me había vuelto de repente tan meditabundo y triste sorprendido alguna que otra vez en medio de mi tristeza por la mirada inquieta de mi padre le tendía la mano y apretaba la suya como pidiéndole tácitamente perdón del daño que a pesar mío le causaba así pasó un mes yo no podía aguantar más el recuerdo de margarita me perseguía incesantemente yo había amado y amaba demasiado a aquella mujer para que de repente me fuera indiferente era preciso o que la amara o que la aborreciera era preciso sobre todo cualquiera que fuese el sentimiento que me inspirara que la volviera a ver lo más pronto posible este deseo entró en mi alma y se fijó en ella con toda la violencia de la voluntad que al fin reaparece en un cuerpo inerte por mucho tiempo necesitaba ver a margarita pero no en el porvenir ni dentro de un mes ni dentro de ocho días sino el día después de haber concebido la idea y por lo tanto dije a mi padre que iba a dejarle para trasladarme a París a algunos negocios y que volvería cuanto antes adivinó sin duda el motivo de mi partida pues insistió en que me quedara pero viendo que la inejecución de aquel deseo en el estado irritable en que me hallaba podía reportarme fatales consecuencias me abrazó y rogóme casi con lágrimas en los ojos que volviera pronto a su lado no dormí durante el viaje ignoraba qué era lo que iba a hacer una vez llegado a París pero antes de todo necesitaba ocuparme de margarita fui á mi casa á vestirme y como hacia buen tiempo y era temprano aun me dirigí á los campos celicios al cabo de media hora vi venir de lejos y desde el ron point a la plaza de la concordia el coche de margarita había rescatado sus caballos pues el carruaje estaba como en otro tiempo sólo que ella no iba adentro apenas hube notado su ausencia cuando volviendo los ojos á mi alrededor vi á margarita que bajaba á pie acompañada de una mujer que yo nunca había visto al pasar por mi lado púsose pálida y una sonrisa nerviosa contrajo sus labios en cuanto a mí un violento latido del corazón estremeció me el pecho pero conseguí dar una expresión fría a mi semblante y saludé ligeramente a mi antigua querida llegó casi enseguida a su coche al cual subió con su amiga conocía muy bien a margarita mi encuentro inesperado había debido dejarla trastornada probablemente sabría mi marcha que la habría tranquilizado con respecto á los resultados de nuestro rompimiento pero volviéndome á ver y encontrándose frente á frente conmigo pálido como yo estaba había comprendido que mi vuelta tenía un objeto y debía preguntarse qué era lo que iba a suceder si hubiera hallado infeliz a margarita si para vengarme de ella hubiese podido acudir en su socorro quizá la hubiera perdonado y de seguro no habría pensado en causarle mal alguno pero la encontré dichosa a lo menos en apariencia otro le había vuelto al lujo que yo no pude conservarle nuestro rompimiento motivado por ella tomaba por consiguiente el carácter del más bajo interés mi orgullo y mi amor habían sido humillados era preciso de toda precisión que pagara lo que me había hecho padecer no pudiendo yo ver indiferente los actos de aquella mujer lo que más daño debía hacerle era mi indiferencia este sentimiento pues era el que necesitaba fingir no sólo a sus ojos sino también a los de los demás procuré dar una expresión risueña a mi semblante y me dirigí a casa de prudencia la doncella pasó a anunciarme y me hizo esperar algunos momentos en la antesala madama duernoy apareció al fin y me introdujo en su gabinete al tomar asiento oí que abrían la puerta del salón y un paso ligero que se alejaba después una puerta vidriera se cerró con estruendo os incomodo pregunté á prudencia no es margarita que acaba de marcharse al oir que os anunciaban se ha escapado le doy miedo no pero temía que os fuera desagradable volverla á ver por qué razón dije haciendo un esfuerzo para respirar libremente pues la emoción me ahogaba la pobre me dejó para recuperar su carruaje sus muebles y sus diamantes no debo darle la culpa de lo que me parece muy bien hoy la he encontrado continué negligentemente en dónde dijo prudencia que me miraba y parecía preguntarse si aquel hombre era el mismo á quien había conocido tan enamorado en los campos elíseos acompañada de otra joven muy linda quién es aquella mujer dadme sus señas es rubia delgada tiene ojos azules viste muy elegantemente ah se llama olimpia en efecto es muy bella con quien vive con nadie con todo el mundo y tiene su casa en la calle de tronchette número pensáis hacerle la corte nadie sabe lo que puede acontecer y margarita deciros que la he olvidado completamente sería mentir pero soy de aquellos hombres para quienes el modo de romper es lo más importante ahora bien margarita me despidió bajo un pretexto tan frívolo que me he tenido por muy necio de haber estado tan enamorado de ella pues verdaderamente me tenía muy enamorado comprenderéis con qué tono procuraba yo decir todo esto el sudor corría por mi frente vamos no seáis así ella os amaba y os ama aún lo que mejor lo prueba es que en seguida de haberos visto hoy ha venido á participarme su encuentro al llegar temblaba de pies á cabeza y estaba á punto de ponerse mala y qué os ha dicho me ha dicho no dudo que vendrá á veros y os ruego que le imploréis mi perdón podéis contestar que la he perdonado es una mujer al fin y no debía esperarme otra cosa que lo que hizo al mismo tiempo le doy las gracias por su resolución porque hoy me pregunto adónde hubiera podido llevarme la idea de vivir juntos era una locura mucho se ha de alegrar al saber que habéis comprendido la necesidad en que se hallaba sí amigo mío era ya tiempo de que se separara de vos el tunante agente de negocios á quien ella había hecho proposiciones de vender sus muebles fué á preguntar á sus acreedores cuánto se les debía éstos tuvieron miedo e iban á pedir que se pasara á vender en el término de dos días y se ha pagado ya casi todo y quién ha proporcionado el dinero el conde de n ay amigo mío hay hombres hechos expresamente para esto el conde dio veinte mil francos y logró su deseo sabe que margarita no está enamorada de él pero esto no impide que la trate con mucha galantería ya lo habéis visto le ha comprado otra vez los caballos le ha restituido sus joyas y le da tanto dinero como le daba el duque si ella quiere vivir tranquilamente el conde no la dejará en muchísimo tiempo y en qué se ocupa vive siempre en parís nunca más ha querido volver á buggyval yo fui á buscar todos sus efectos y los vuestros habiendo empaquetado estos últimos por los cuales podéis mandar aquí los hallaréis todos menos un libro de memorias con vuestra cifra que margarita quiso guardar y tener en su casa si os parece se lo pediré que lo guarde balbusié sintiendo que las lágrimas subían desde mi corazón a mis ojos al recuerdo de aquella aldea en que había vivido tan feliz y a la idea de que margarita guardaba una cosa mía que le hacía acordarse de mí si hubiera entrado en aquel momento mi resolución de vengarme se hubiera disipado y yo me hubiera arrojado á sus pies por lo demás repuso prudencia nunca la he visto como ahora apenas duerme corre de baile en baile asiste á las orgías y llega á embriagarse no hace mucho que después de una cena tuvo que permanecer en cama ocho días y en cuanto el médico le dijo que ya podía levantarse lanzóse de nuevo á los placeres con riesgo de morir iréis á verla para qué he venido á visitaros porque siempre habéis sido muy buena para conmigo y porque ya os conocía antes de conocer á margarita á vos debo el haber sido su amante como os debo á vos el haberlo dejado de ser no es verdad no hay duda he hecho cuanto ha estado en mi mano para que se separara de vos y creo que con el tiempo me lo agradeceréis aún más os estoy doblemente reconocido añadí levantándome pues me repugnaba aquella mujer que tomaba seriamente todo lo que yo le decía os vais ya sí sabía ya lo bastante cuándo volveré á veros muy pronto adiós adiós prudencia me acompañó hasta la puerta y volví á mi casa con lágrimas de rabia en los ojos y una necesidad de venganza en el corazón margarita era decididamente una mujer perdida como todas las de su clase el amor profundo que me profesaba no había luchado con el deseo de volver a su vida pasada con la necesidad de tener un carruaje y acudir á las orgías yo me decía todo esto en medio de mis insomnios al paso que si hubiera reflexionado tan fríamente como aparentaba hacerlo hubiera visto en esta vida ruidosa de margarita la esperanza de enmudecer un pensamiento continuo un recuerdo incesante desgraciadamente la pasión mala dominaba en mí y yo no buscaba más que un medio para atormentar á aquella pobre criatura el hombre es muy pequeño y muy vil cuando está herido de una de sus mezquinas pasiones aquella olimpia con la cual la había visto era si no la amiga de margarita la que ella frecuentaba más a menudo desde su vuelta a parís iba a dar un baile y suponiendo que margarita había de asistir procuré que me invitaran y lo conseguí cuando lleno de dolorosas emociones entré en el baile éste estaba ya muy animado bailábase se gritaba también y en una de las cuadrillas vi á margarita bailando con el conde de n el cual afectaba orgullo en enseñarla y parecía decir á todos esta mujer es mía fui á arrimarme en la chimenea cabalmente enfrente de margarita y la miré bailar verme ella y turbarse fué obra de un segundo notélo yo y la saludé distraídamente con la mano y los ojos cuando pensaba que terminado el baile no sería yo quien la acompañara sino aquel rico imbécil cuando me representaba lo que al parecer seguiría de regreso á su casa la sangre me subía á la cara y me asaltaba el deseo de perturbar sus amores después de la danza fui á saludar á la dueña de la casa que hacía ostentación ante los ojos de sus convidados de unas espaldas magníficas de una garganta deslumbradora aquella cortesana era hermosa y bajo el punto de vista de la forma más hermosa que margarita acabé de persuadirme de ello por algunas miradas que ésta dirigió á olimpia mientras yo hablaba con ella el hombre que hubiera conseguido ser el amante de aquella mujer podía estar tan orgulloso como el señor de n y era bastante bella para poder inspirar una pasión igual a la que margarita me había inspirado en aquella época no tenía amante no era difícil llegar a hacerlo todo consistía en tirar mucho oro para hacerse mirar tomé pues mi resolución y me dije esta mujer será mi querida empecé mi papel de pretendiente bailando con olimpia media hora después margarita pálida como un difunto se ponía el abrigo de pieles y dejaba el baile la dama de las camélias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo cuarto aquello era ya algo pero no era todo comprendía el imperio que ejercía sobre aquella mujer y abusaba de él miserablemente ahora cuando pienso que ha muerto ya me pregunto si querrá dios perdonarme lo que le hice después de la cena que fue de las más estruendosas se empezó a jugar sentéme al lado de olimpia y aposté mi dinero con tal atrevimiento que no pude menos de llamar su atención gané en un instante ciento cincuenta o doscientos luises que extendí delante de mí y los cuales ella miraba con ojos encendidos yo era el único que no se dejaba preocupar completamente por el juego y que se ocupaba de ella gané durante toda la noche y fui dando a olimpia dinero con que jugar pues había perdido todo lo que tenía delante y probablemente en su casa nos despedimos a las cinco de la mañana yo había ganado trescientos luises todos los jugadores se habían marchado ya yo sólo me había quedado detrás sin que lo notaran pues ninguno de ellos era amigo mío olimpia alumbraba la escalera e iba yo a bajar como los demás cuando volviéndome hacia ella le dije tengo que hablaros venid mañana me respondió debo hacerlo ahora qué tenéis que decirme ya lo veréis diciendo esto entré otra vez en el salón habéis perdido le dije es verdad todo lo que teníais en casa olimpia vaciló sed franca pues bien sí todo aquí tenéis trescientos luises que he ganado os los doy con tal que me permitáis quedarme esta noche en vuestra casa y al mismo tiempo eché el dinero sobre la mesa por qué me hacéis esta proposición pardie porque os amo no sino porque estáis enamorado de margarita y queréis vengaros de ella haciéndoos mi amante a una mujer como yo no se la engaña tan fácilmente amigo mío por desgracia soy bastante joven y bastante linda para no aceptar el papel que me proponéis es decir que rehusáis sí preferís amarme gratis esto es lo que yo no he de aceptar mirad olimpia si mañana os hubiera mandado entregar de mi parte estos trescientos luises con las condiciones que ya sabéis hubierais aceptado pero he preferido tratar decentemente con vos aceptad pues sin indagar las causas de mi conducta vos misma decís que sois hermosa y siendo como es así nadie ha de extrañar que esté enamorado de vos margarita era una manceba como olimpia y sin embargo yo nunca me hubiera atrevido a decirle al verla por vez primera lo que acababa de decir a aquella mujer es que yo amaba a margarita es que había adivinado en ella instintos que faltaban a aquella otra criatura y que en el mismo momento de proponer el contrato aquella con quien iba a celebrarlo me disgustaba a pesar de su hermosura olimpia acabó por aceptar y a las doce del día salí de su casa convertido en su amante pero me ausenté de su lado sin llevarme el recuerdo de las caricias y de las palabras tiernas que se creyó obligada a prodigarme por los seis mil francos recibidos había sin embargo quien se hallaba arruinado por aquella mujer desde aquel día sufrió margarita una persecución incansable cesó de visitar a olimpia compréndese la razón regalé a mi nueva querida un carruaje joyas jugué e hice en fin todas las locuras propias de un hombre enamorado de una mujer como olimpia la noticia de mis nuevos amores se difundió en seguida la misma prudencia se dejó engañar y acabó por creer que me había olvidado completamente de margarita esta sea que hubiera adivinado la causa de mi proceder sea que se engañara como los demás contestaba con mucha dignidad a los tiros que todos los días le asestaba yo conocíase que padecía porque donde quiera que la encontraba la veía cada vez más pálida cada vez más triste mi amor que se había exaltado hasta parecer odio regocijábase a la vista de aquel dolor cotidiano muchas veces y en circunstancias en que usé de una crueldad infame margarita me dirigió algunas miradas tan suplicantes que me avergoncé del papel que estaba representando y me sentía dispuesto a pedirle perdón pero estos arrepentimientos tenían la duración del rayo y olimpia que había acabado por desechar toda clase de amor propio y por comprender que haciendo daño a margarita obtendría de mí cuanto quisiera me excitaba sin cesar contra ella y la insultaba cada vez que para ello tenía ocasión con esa obstinada cobardía de la mujer autorizada por un hombre margarita ya no fue a los bailes ni al teatro temiendo encontrarnos entonces las cartas anónimas sucedieron a las impertinencias directas y no hubo desvergüenza que yo no comprometiera a mi querida a que contara o que no contara yo mismo con respecto a margarita preciso era estar loco para llegar a extremo tal yo me sentía como el hombre que habiéndose embriagado con vino malo cae en una exaltación nerviosa en la que la mano es capaz de un crimen sin que el entendimiento tome parte en ello en medio de todo yo sufría el martirio la calma sin desdén la dignidad sin menosprecio con que margarita correspondía a todos mis ataques y que a mis propios ojos la hacían superior a mí me irritaban más contra ella una noche olimpia había ido no sé adónde y se había encontrado con margarita que esta vez no quiso perdonar a la joven necia que la insultaba de modo que hasta viose obligada a cederle el puesto olimpia había vuelto furiosa a su casa y se habían llevado desmayada a margarita al llegar olimpia me contó lo sucedido diciéndome que margarita al verla sola había querido vengarse de que fuese mi querida y que era preciso que yo le escribiera exigiendo que respetara tanto en mi presencia como lejos de ella a la mujer que amaba no necesito deciros que consentí y que en una carta que aquel mismo día mandé a su destino eché cuanto pude encontrar de más amargo vergonzoso y cruel el golpe era demasiado fuerte para que la desgraciada lo soportara sin decir nada no dudé de que iba a recibir una contestación y determiné no salir de casa en todo el día cerca de las dos oí la campanilla y vi entrar a prudencia procuré aparentar un aire indiferente para preguntarle a qué debía su visita pero la duvernó y no estaba risueña aquel día y con un acento profundamente conmovido me dijo que desde mi vuelta es decir desde unas tres semanas no había dejado escapar ocasión alguna de apesadumbrar a margarita que estaba enferma y que la escena del día anterior y mi carta la habían postrado en cama sin dirigirme reproche alguno margarita enviaba a pedirme perdón encargando que me dijeran que no tenía ya ni la fuerza moral ni la fuerza física de soportar lo que yo le hacía que la señorita gotié dije a prudencia me despida de su casa está en su derecho pero no permitiré que insulte a la mujer que amo con pretexto de que esta mujer es mi querida amigo mío repuso prudencia estáis bajo la influencia de una cortesana sin corazón y sin talento es verdad que estáis enamorado de ella pero esto no es una razón para que atormentéis a la mujer que no puede defenderse mándeme su conde de n la señorita gotié y el partido será igual ya sabéis que no lo hará dejadla tranquila armando pues si la vierais os avergonzaríais del modo con que os conducís respecto de ella está pálida tose poco espero ya de sus días y prudencia me tendió la mano añadiendo id a verla vuestra visita la alegrará no quiero encontrarme con el señor conde el señor de n nunca está con ella margarita no puede sufrirle si ella desea verme ya sabe en dónde vivo venga si quiere que lo que es yo no he de poner los pies en la calle de antin la recibiréis bien muy bien pues estoy segura de que vendrá que venga saldréis hoy estaré en casa toda la noche corro á decírselo prudencia se fué ni me cuidé de escribir á olimpia que no iría á verla yo estaba tan poco sujeto á esta joven que apenas pasaba una noche por semana en su compañía creo que se consolaba de mi ausencia con un actor de no sé qué teatro del boulevard fui á comer y volví inmediatamente mandé encender fuego en todos los aposentos y despedí á josé no puedo daros fácilmente cuenta de las impresiones diversas que me agitaron durante una hora de espera pero cuando á las nueve oí llamar todas ellas se reasumieron en una emoción tal que yendo á abrir la puerta me vi obligado á apoyarme en la pared para no caer felizmente la antesala estaba poco alumbrada y la alteración de mis facciones era menos visible margarita entró iba toda vestida de negro y con el velo echado apenas pude conocer su rostro debajo del encaje pasó al salón y se levantó el velo estaba pálida como el mármol aquí estoy armando me dijo habéis querido verme y he venido y dejando caer su cabeza entre sus manos rompió el llanto acerquéme á ella y le dije con voz alterada qué tenéis apretó mi mano sin responderme porque las lágrimas embargaban aun su voz pero pocos momentos después habiéndose calmado un poco me dijo me habéis hecho mucho daño armando y yo nada os he hecho nada repliqué con una sonrisa amarga ignoro si alguna vez habéis experimentado ó si experimentaréis lo que yo sentía en presencia de margarita la última vez que había estado en mi casa se había sentado en el mismo sitio en que acababa de sentarse sólo existía la diferencia que desde aquella época había sido la querida de otro hombre otros besos que no eran los míos habían tocado sus labios hacia los cuales a mi pesar tendían los míos y no obstante yo amaba aquella mujer tanto o más tal vez que nunca era para mí una cosa difícil entablar conversación acerca del objeto que había llevado a mi casa a margarita ella lo comprendió así pues me dijo vengo a molestaros armando pidiéndoos dos cosas en primer lugar perdón por lo que dije ayer a olimpia y finalmente perdón también por lo que tal vez estáis aún dispuesto á hacerme sufrir voluntariamente ó no desde vuestra vuelta me habéis hecho tanto baño que ya no podré soportar la cuarta parte de las emociones que hasta esta mañana he sufrido tendréis piedad de mí no es cierto comprenderéis que para un hombre de corazón hay cosas más altas que ocuparse que envengarse de una mujer enferma y triste como lo estoy yo mirad tomad mi mano tengo calentura he dejado la cama para venir á pediros no vuestro amor sino vuestra indiferencia tomé la mano de margarita y en efecto abrazaba mientras que la pobre mujer se estremecía de frío bajo su capa de terciopelo hice rodar hacia la lumbre el sillón en que se hallaba sentada creéis pues que no padecí repliqué la noche aquella en que después de haberos esperado en el campo vine á parís á buscaros y no encontré más que aquella carta que por poco me vuelvo loco cómo pudisteis engañarme margarita á mí que os amaba tanto no hablemos de esto armando no he venido para recordároslo he querido veros no como un enemigo y he querido estrechar otra vez vuestra mano he aquí todo mi objeto tenéis una querida joven y bonita añaden que la amáis sed pues feliz con ella y olvidadme y vos al parecer sois muy dichosa tengo el semblante de una mujer dichosa armando no os burléis de mi dolor ya que mejor que nadie sabéis cuál es su causa y su extensión si sois desgraciada como decís de vos sola dependía el no serlo nunca no amigo mío las circunstancias han sido más fuertes que mi voluntad he obedecido no á mis instintos de cortesana como decís vos sino á una necesidad grave y á una razón que algún día sabréis y que harán que me perdoneis por qué me ocultáis hoy estas razones porque no restablecerían una reconciliación entre nosotros y os alejarían tal vez de algunas personas de las cuales no podéis apartaros qué personas son esas no puedo decíroslo en este caso mentís margarita se levantó y encaminóse hacia la puerta yo no podía presenciar aquel mudo y expresivo dolor sin conmoverme al comparar para conmigo mismo aquella mujer pálida y llorosa con la joven alegre que se había burlado de mí en el teatro de la ópera no os marcharéis dije poniéndome delante de la puerta por qué porque te amo aun á pesar de cuanto me has hecho sufrir y quiero tenerte á mi lado para echarme mañana no es cierto no es imposible nuestros destinos están separados no tratemos de volverlos á unir tal vez acabaríais por despreciarme mientras que ahora sólo podéis aborrecerme no margarita exclamé sintiendo despertarse todo mi amor y mis deseos al contacto de aquella mujer no yo lo olvidaré todo y volveremos á ser felices como nos habíamos prometido serlo margarita meneó la cabeza en señal de duda y dijo no soy vuestra esclava vuestro perro haced de mí lo que queráis aquí me tenéis vuestra soy y quitándose el sombrero y la capa los echó encima del sofá empezando á desabrocharse vivamente el cuerpo del vestido pues por una de las reacciones tan frecuentes de su enfermedad la sangre le subía del corazón á la cabeza y la ahogaba a esto siguió una tos seca y ronca mandad á mi cochero repuso que se vuelva á su casa yo mismo bajé á despedirle al volver á entrar en mi cuarto margarita estaba tendida delante de la chimenea y sus dientes castañeteaban de frío toméla en mis brazos la desnudé sin que hiciera movimiento alguno y la trasladé helada a mi cama sentéme a su lado y procuré volverle el calor con mis caricias ella se sonreía pero sin proferir una palabra siquiera qué noche tan extraordinaria fue aquella toda la vida de margarita parecía haber pasado a los besos de que me cubría y yo la amaba tanto que en medio de los transportes de su amor calenturiento me preguntaba si la mataría para que nunca más perteneciera a otro hombre un mes de amor como el de aquella noche y no hubiéramos sido más que cadáveres tanto de cuerpo como de corazón el día nos halló despiertos a entrambos margarita estaba lívida no profería palabra alguna gruesas lágrimas se desprendían de vez en cuando de sus ojos y se detenían en sus mejillas brillantes como diamantes sus brazos extenuados se abrían de cuando en cuando para abrazarme y volvían a caer sin fuerza sobre la cama creí en un momento que podía olvidar lo que había pasado desde mi partida a buguibal y dije a margarita quieres que nos marchemos que salgamos de parís no no me dijo con horror seríamos muy desgraciados yo no puedo ya labrar tu felicidad pero mientras me quede aliento seré la esclava de tus caprichos a cualquier hora del día o de la noche que tú me quieras ven seré tuya pero no asocies tu porvenir al mío serías muy desgraciado y me harías más desgraciada a mí todavía soy y seré por algún tiempo hermosa sírvete pues de mi belleza pero no me pidas más cuando hubo partido me espanté de la soledad en que me dejaba dos horas después me hallaba aún sentado en la cama que acababa de dejar mirando la almohada que conservaba los pliegues de su forma y preguntándome qué iba a hacer de mí entre el amor y los celos a las cinco me dirigí a la calle de antín sin saber aún a qué iba nanina salió a abrir la puerta la señora no puede recibiros me dijo con cierta turbación ¿por qué? porque está con ella el señor conde de N y ha mandado que no se dejara entrar a nadie es justo balbucié lo había olvidado volví a mi casa como un hombre ebrio y sabéis lo que hice durante el momento de delirio celoso que bastaba para ejecutar la acción vergonzosa que iba a cometer sabes lo que hice me dije que aquella mujer se burlaba de mí me la representé en su inviolable entrevista con el conde repitiendo las mismas palabras que me había dicho por la noche y tomando un billete de quinientos francos se lo remití con estas palabras esta mañana os habéis marchado tan a prisa que me olvidé de pagaros aquí tenéis el precio de vuestra noche llevada que fue la carta a su destino salí de mi casa como para sustraerme al remordimiento instantáneo de semejante infamia fui a ver a olimpia a la cual encontré probándose unos vestidos y que cuando estuvimos solos me cantó algunas obscenidades para distraerme aquello era el tipo de la cortesana sin rubor sin corazón y sin talento cuando menos para mí pues quizá otro hombre había pasado con ella una noche igual a la que yo había pasado con margarita pidióme dinero se lo di y libre ya de poderme marchar volví a mi casa margarita no me había contestado es inútil deciros en qué agitación pasé el día siguiente a las seis y media un mandadero me trajo un pliego que contenía mi carta y el billete de quinientos francos sin otra cosa más quién os ha entregado esto pregunté a aquel hombre una dama que marchaba con su doncella en la silla de posta de bolonia y que me ha encargado que no os lo diera hasta que el coche hubiera salido del patio fui corriendo a casa de margarita la señora me respondió el portero ha salido para inglaterra a las seis de la mañana ya nada me retenía en parís ni el odio ni el amor tantas sacudidas me habían extenuado uno de mis amigos iba a emprender un viaje a oriente mi padre me dio letras y cartas de recomendación y ocho o diez días después me embarqué en marsella en alejandría supe por un agregado de la embajada a quien había visto varias veces en casa de margarita la enfermedad de la pobre joven le escribí entonces la carta á la cual contestó con la que ya habéis visto y que recibí en tolón púseme en camino en seguida y ya sabéis lo demás ahora sólo os falta leer las pocas páginas que julia duprat me ha entregado y que constituye el complemento indispensable de lo que acabo de referiros la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza fatigado armando de su larga relación frecuentemente interrumpida por las lágrimas descansó la frente entre sus dos manos y cerró los ojos ya para pensar ya para reconciliar el sueño después de haberme entregado las hojas escritas de mano de margarita algunos instantes después una respiración algo más rápida me probaba que armando dormía pero con ese sueño ligero que disipa el ruido más leve he aquí lo que leí y que transcribo sin añadir ni quitar una sílaba hoy quince de diciembre hace tres o cuatro días que padezco esta mañana me he quedado en cama tiempo está sombrío estoy triste junto a mí no hay nadie pienso en vos armando y vos en dónde estáis mientras yo os escribo estas líneas lejos de parís muy lejos según me han dicho quizá os habéis olvidado ya de margarita como quiera que sea vivir feliz vos a quien llevo los únicos momentos dichosos de mi vida no había podido resistir al deseo de daros la explicación de mi conducta Dios había escrito una carta pero escrita por una cortesana como yo semejante carta puede ser tenida como una mentira a menos que la muerte la santifique con su autoridad y que en vez de ser una carta sea una confesión hoy me hallo enferma puedo morir de esta enfermedad pues siempre he tenido el presentimiento de que moriré joven mi madre murió del pecho y el modo como yo he vivido hasta ahora ha debido a empeorar esta afección única herencia que se me ha legado pero no quiero morir sin que sepáis que poder pensar de mí si alguna vez cuando hayáis vuelto os ocupáis aún de la pobre joven que amaba es antes de partir os repito lo que contenía aquella carta que me alegro de volver a escribir para darme una nueva prueba de mi justificación recordaréis Armando que la llegada de vuestro padre nos sorprendió en Bouguival os acordaréis también del terror involuntario que su llegada me causó y de la escena que tuvo lugar entre vos y él y que me contasteis por la noche el día siguiente mientras estabais en París aguardando a vuestro padre que no volvía un hombre se presentó en mi casa y me dio una carta del señor Bouguival aquella carta que os envío con esta me suplicaba en los términos más graves que os alejara el día siguiente bajo un pretexto cualquiera y que recibiera a vuestro padre tenía que hablarme y me encargaba sobre todo que nada os dijera con respecto a este paso ¿sabéis con qué insistencia os aconsejé que volvierais a París el día siguiente? Hacía una hora que habíais partido cuando se presentó vuestro padre paso por alto la impresión que me causó su semblante severo vuestro padre estaba imbuido de las viejas teorías según las cuales la cortesana es un ser sin razón una especie de máquina para recibir dinero pronta siempre como las máquinas de hierro a pulverizar la mano que le tiende alguna cosa y a desgarrar sin piedad y sin discernimiento al que la hace vivir y obrar vuestro padre me había escrito una carta muy atenta a fin de que yo consintiera en recibirle pero no se presentó del mismo modo con que me había escrito estuvo bastante altanero impertinente y aún amenazador en sus primeras palabras obligándome a recordarle que estaba en mi casa y que no debía darle cuenta de mi vida sino por la sincera afección que ha brigado por su hijo el señor Duval se calmó un poco y empezó a decirme que no podía consentir por más tiempo en que su hijo se arruinara por mí que era ciertamente hermosa pero que por mucho que lo fuera no debía servirme de mi belleza para perder el porvenir de un joven por medio de gastos como los que yo tenía a esto sólo había una cosa que responder no es verdad enseñarle las pruebas de que desde que era vuestra querida ningún sacrificio había omitido para seros fiel sin pediros más dinero que el que podía instarme puse leve manifiesto los resguardos del montepío los recibos de las personas a las cuales había vendido los objetos que no había podido empeñar participé a vuestro padre mi resolución de deshacerme de mis muebles para pagar mis deudas y poder vivir en vuestra compañía sin seros una carga demasiado pesada le conté nuestra dicha la vida más tranquila y feliz que me habíais preparado y acabó por convencerse y tenderme la mano pidiéndome que le perdonara el modo como al principio me había hablado enseguida añadió ahora señora no por amonestaciones y amenazas sino por súplicas procuraré obtener de vos un sacrificio más grande que todos los que hasta ahora habéis hecho por mi hijo temblé a este preámbulo vuestro padre se acercó a mí tomóme ambas manos y continuó con un tono afectuoso no echéis a mala parte hija mía lo que voy a deciros haceos cargo de que la vida tiene a veces necesidades crueles para el corazón pero a las cuales es preciso someterse vos sois buena y vuestra alma tiene arranques generosos desconocidos de muchas mujeres que tal vez os desprecian sin valer lo que vos pero pensad que al lado de la querida existe la familia que además del amor hay deberes que a la edad de las pasiones sucede la edad en que el hombre para ser respetado necesita estar sólidamente colocado en una posición legítima mi hijo no tiene bienes de fortuna y sin embargo está dispuesto a haceros donación de la herencia de su madre si aceptaba de vos el sacrificio que queréis imponeros su honor y su dignidad le obligarían a haceros en cambio esta donación que os pondría para siempre al abrigo de toda adversidad pero no puede aceptar este sacrificio porque el mundo que no os conoce daría al consentimiento una causa degradante que el nombre que llevamos no puede consentir no se cuidarían de saber que armando os ama que vos le amáis que este doble amor es una dicha para él y una rehabilitación para vos sólo verían que armando duval ha consentido en que una manceba perdonadme hija mía lo que me veo en el caso de deciros vendiera por él todo cuanto poseía más tarde llegaría no lo dudéis el día de los reproches y del arrepentimiento y los dos os hallaríais sujetos por una cadena que no podríais romper ¿qué haríais entonces? ¿vuestra juventud se hubiera perdido? ¿el porvenir de mi hijo estaría destruido? y yo, su padre no alcanzaría más que de uno de mis hijos la recompensa que espero de los dos sois joven y hermosa la vida os consolará sois noble y el recuerdo de una buena acción os redimirá muchas cosas pasadas de seis meses a esta parte que armando os conoce me olvida cuatro veces le he escrito sin que él haya pensado en contestarme ni una sola vez hubiera podido morir sin que él lo supiera cualquiera que sea vuestra resolución de vivir retirada armando que os ama no consentirá en la resolución que su modesta fortuna os imponga y que no ha sido creada para vuestra belleza quién sabe lo que entonces haría para mejorar de posición sé que ha jugado sé también que nada os ha dicho pero en un momento de embriaguez hubiera podido perder una parte de lo que yo estoy recogiendo hace muchos años para la dote de mi hija para él y para el descanso de mis últimos días lo que hubiera podido suceder puede suceder aún además estáis segura de que la vida que por él dejaréis no os atraería de nuevo estáis segura vos que le habéis amado de no amar a otro no sufriríais en fin los obstáculos que vuestras relaciones pondrían a la vida de vuestro amante y de los cuales tal vez no consiguierais consolarle si con la edad las ideas de ambición sucedieran a los sueños de amor reflexionad en todo esto señora amáis a armando probádselo por el único medio que de probárselo os queda aún esto es haciendo a su porvenir el sacrificio de vuestro amor ninguna desgracia ha sucedido hasta ahora pero sucederá alguna y tal vez más grande que las que yo preveo armando llegue quizá a tener celos de un hombre que os haya amado puede provocarle batirse ser muerto por él y pensad cuánto sufriríais delante de este padre que os pediría cuenta de la vida de su hijo en fin sabedlo todo hija mía porque no os lo he dicho todo aún sabed lo que me ha llevado a París acabo de deciros que tengo una hija joven hermosa pura como un ángel ama también y ha hecho de su amor el encanto de su vida se lo he escrito a Armando pero ocupado completamente en vos nada me ha respondido ahora bien mi hija va a casarse se desposa con el hombre que ama entra en una familia honrada que quiere que todo sea honroso en la mía los parientes del hombre destinado a ser mi yerno han sabido del modo como vive Armando en París y me han declarado que retirarán su palabra si Armando no muda de conducta el porvenir el porvenir de una niña que nada os ha hecho y tiene derecho á contar con el porvenir está en vuestras manos tenéis derecho y os sentís con fuerzas para destruirlo en nombre en nombre en nombre de vuestro amor y de vuestro arrepentimiento margarita concededme la felicidad de mi hija yo lloraba silenciosamente al oír todas aquellas reflexiones que yo misma me había hecho otras veces que en boca de vuestro padre adquirían una realidad aún más seria yo me decía todo lo que vuestro padre no se atrevía á decirme y lo que veinte veces había tenido ya en sus labios que bien mirado yo no era más que una manceba y que cualquiera que fuese la razón que se diera á nuestras relaciones tendrían siempre una apariencia de cálculo que mi vida pasada no me daba derecho á alcanzar semejante porvenir y que aceptaba una responsabilidad a la cual mis costumbres y mi reputación no daban garantía alguna en fin armando yo os amaba y la manera paternal con que vuestro padre me hablaba los castos sentimientos que evocaba en mí el aprecio de aquel noble anciano que iba á conquistar el vuestro que estaba seguro de obtener más tarde todo esto despertaba en mi corazón pensamientos sublimes que me elevaban á mis propios ojos y hacían hablar y hacían hablar en mí santas vanidades desconocidas hasta entonces cuando pensaba que algún día aquel anciano que me imploraba por el porvenir de su hijo diría a su hija que mezclara mi nombre en sus oraciones como el nombre de una amiga misteriosa me transformaba me sentía orgullosa de mí misma la exaltación del momento exageraba tal vez la verdad de aquellas impresiones pero esto es lo que yo experimentaba y estos nuevos sentimientos hacían enmudecer los consejos que me daba el recuerdo de los dichosos días pasados con vos está bien caballero dije a vuestro padre enjugando mis lágrimas creéis que amo a vuestro hijo sí respondió el señor Duval con un amor desinteresado sí creéis que yo había hecho de este amor la esperanza el encanto y el perdón de mi vida lo creo firmemente pues bien caballero abrazadme una vez como abrazaría esa vuestra hija y os juro que este beso el único verdaderamente casto que habré recibido te hará fuerte contra mi amor y que antes de ocho días vuestro hijo estará junto a vos quizá desgraciado por algún tiempo pero curado para siempre sois una noble joven replicó vuestro padre besándome en la frente y vais a hacer una cosa que Dios os tendrá en cuenta pero temo que nada obtengáis de mi hijo oh perfecto cuidado me aborrecerá era preciso una barrera insuperable entre nosotros escribía prudencia diciéndole que aceptaba las proposiciones del señor conde que fuera a decirle que cenaría con ella y él cerré la carta y sin decirle lo que contenía la entregué a vuestro padre para que la mandara a su destino en cuanto estuviera de vuelta en París preguntóme sin embargo lo que contenía la dicha de vuestro hijo contesté vuestro padre me abrazó por última vez sentí sobre mi frente dos lágrimas de reconocimiento que fueron como el bautismo de mis pasadas culpas y en el instante en que consentía en entregarme a otro hombre brillaba yo de orgullo pensando lo que redimía por medio de esta nueva falta era muy natural armando vos me habíais dicho que vuestro padre era el hombre más de bien que darse puede el señor Duval subió al coche y partió con todo yo era mujer y cuando volví a veros no pude menos de llorar pero no me desmayé en mi resolución hice bien esto es lo que me pregunto hoy que entro enferma en una cama que tal vez solo dejaré con la vida habéis sido testigo de lo que experimenté a medida que se acercaba la hora de nuestra inevitable separación vuestro padre no estaba allí para darte valor y hubo un momento en que estuve dispuesta a confesar oslo todo tanto me espantaba la idea de que ibais a despreciarme y aborrecerme hay una cosa armando que tal vez no creeréis y es que rogaba a dios que me diera fuerzas y lo que prueba que aceptaba mi sacrificio es que me dio lo que yo le pedía en aquella cena necesité también ayuda porque no quería saber lo que iba a hacer tanto temía que me faltara el valor quien me hubiera dicho a mí margarita gotier que padecería tanto a la idea de un nuevo amante me vi para olvidar y el día siguiente al despertarme me hallé en casa del conde y en sus brazos esta es toda la verdad amigo mío juzgad y perdonadme como yo os perdono todo el daño que me hicisteis desde aquel día capítulo de de la dama de las camélias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo XXVI lo que siguió aquella noche fatal lo sabéis tan bien como yo pero lo que no sabéis lo que no sospecháis siquiera es lo que sufrí desde nuestra separación supe que vuestro padre se os había llevado pero como no creía que pudierais vivir mucho tiempo lejos de mí el día que os encontré en los campos celícios me conmoví pero no me admiré de volveros a ver entonces comenzó la serie de días cada uno de los cuales me trajo un nuevo insulto de vuestra parte insulto que yo recibía casi con gozo porque además de probarme que me amabais aún me parecía que cuanto más me persiguierais más grande habíais de verme a vuestros ojos el día que supierais la verdad no os asombre este martirio celoso Armando pues el amor que me habíais profesado había abierto mi noble corazón al entusiasmo sin embargo no me sentí con fuerzas desde luego entre la ejecución del sacrificio que os había hecho y vuestro regreso pasó mucho tiempo durante el cual tuve necesidad de recurrir a medios físicos para no volverme loca y para aturdirme en la vida a la cual de nuevo volvía creo que prudencia os dijo que yo no faltaba en fiesta alguna ni en los bailes ni en las orgías abrigaba una como esperanza de matarme rápidamente a fuerza de excesos y creo que esta esperanza no tardará en realizarse mi salud se alteró necesariamente cada vez más y el día que envié a madama Duvernoy a pediros perdón sentíame quebrantada de alma y cuerpo no os recordaré Armando el modo como recompensasteis la última prueba de amor que os he dado ni por medio de que un traje echasteis de París a la mujer que moribunda no había podido resistir a vuestra voz cuando le pedisteis una noche de amor y que como una insensata creyó por un instante unir de nuevo el pasado y el presente teníais el derecho de hacer lo que hicisteis Armando ninguna noche me ha sido pagada tan cara como aquella entonces lo dejé todo Olimpia me sustituyó en el amor del conde de M y encargóse según me han dicho de participar en el motivo de mi partida el conde de G se hallaba en Londres es uno de estos hombres que no dando al amor con mujeres de mi clase más que una importancia que baste hacer de él un agradable pasatiempo quedan siempre amigos de las mujeres que han tenido y dejan de sentir odio porque nunca han sentido celos es en fin uno de esos grandes señores que no nos abren más que un lado de su corazón y nos abren los dos lados de su bolsillo desde luego pensé en él y fui en su busca recibióme perfectamente pero era en Londres el amante de una mujer del gran mundo y temió comprometerse guardándome a su lado presentóme a sus amigos que me dieron una cena después de la cual uno de ellos se me llevó que queréis que hiciera amigo mío matarme esto hubiera sido cargar vuestra vida que debe ser feliz con un remordimiento inútil y por otra parte para qué matarse estando tan cerca de morir pasé al estado de cuerpo sin alma de cosa sin pensamiento viví durante algún tiempo de una vida de autómata después regresé a París pregunté por vos y supe que habíais emprendido un largo viaje nada me sostenía ya mi existencia volvió a ser lo que había sido dos años antes de conoceros traté de reconquistar al duque pero yo había herido rudamente su amor propio y los viejos no son pacientes sin duda porque se aperciben de que no son eternos la enfermedad me invadía cada vez más estaba pálida triste y sobre todo flaca los hombres que compran el amor examinan la mercancía antes de tomarla y como había en París mujeres de más salud más alegres y más gordas que yo me olvidaron un poco he aquí el pasado hasta ayer ahora estoy verdaderamente enferma he escrito al duque pidiéndole dinero porque no tengo y los acreedores han venido a presentarme sus cuentas con un encarnizamiento sin piedad me contestará el duque porque no estáis en París Armando vos vendríais a verme y vuestras visitas me consolarían 20 de diciembre hace un tiempo horroroso está nevando me hallo sola en mi casa una calentura tal se ha apoderado de mí de tres días a esta parte que no he podido escribiros una palabra nada de nuevo amigo mío todos los días espero vagamente carta vuestra pero no llega y tal vez nunca llegará sólo los hombres tienen valor para no perdonar el duque no me ha contestado prudencia ha emprendido otra vez sus viajes al monte pío no ceso de echar sangre oh qué pena os daría verme sois bien dichoso de vivir bajo un cielo templado no teniendo como yo todo un invierno de hielo sobre el pecho hoy me he levantado un poco y a través de las cortinas de la ventana he mirado pasar esta vida de parís con la cual creo haber roto para siempre algunos rostros conocidos han pasado por la calle rápidos alegres indiferentes ninguno ha levantado los ojos hasta mis ventanas sin embargo han venido varios jóvenes a inscribir sus nombres en otra ocasión estuve enferma y vos que no me conocíais que sólo habíais obtenido de ninguna impertinencia el día que os vi por primera vez vos veníais todas las mañanas a informaros a informaros de mi salud de nuevo me hallo enferma que hemos pasado juntos seis meses he sentido he sentido por vos tanto amor como puede contener y dar el corazón de una mujer y estáis lejos me maldecís y no me viene de vos una palabra de consuelo estoy segura de que la casualidad motiva este abandono pues si os hallarais en parís no os apartaríais de mi cuarto ni de la cabecera de mi cama 25 de diciembre mi médico me prohíbe escribir todos los días porque en efecto mis recuerdos no hacen más que aumentar mi calentura pero ayer recibí una carta que me hizo mucho bien más por los sentimientos de que era expresión que por el socorro material que me proporcionaba hoy puedo pues escribiros aquella carta era de vuestro padre y estaba concebida en estos términos señora acabo de saber que estáis enferma si me hallara en parís iría yo mismo a saber noticias vuestras si mi hijo estuviera aquí le diría que fuera a informarse de vuestra salud pero no puedo dejar hacer y armando se encuentra a unas seis o setecientas leguas lejos de aquí permitidme pues que me limite a escribiros señora cuánto me afecta vuestra enfermedad y creed en los votos sinceros que hago por vuestro pronto restablecimiento uno de mis mejores amigos el señor de h se presentará en vuestra casa dignaos recibirle está encargado por mí de una comisión cuyo resultado espero con impaciencia aceptad señora la seguridad de mis más distinguidos sentimientos así dice la carta que recibí vuestro padre tiene un corazón muy noble amadle mucho amigo mío pues hay en el mundo pocos hombres tan dignos de ser amados aquel papel firmado con su nombre me ha hecho más bien que todas las recetas de mi reputado médico esta mañana ha venido el señor de h al parecer se hallaba muy confuso con la misión delicada que vuestro padre le había encargado ha venido nada menos que atraerme mil escudos de parte del señor duval al principio me he negado a recibirlos pero el señor h me ha hecho observar que esta denegación ofendería a su amigo que le había autorizado para darme aquella cantidad y para entregarme todo lo que necesitara he aceptado pues este servicio que venido de vuestro padre no puede ser una limosna si cuando volváis he muerto ya enseñad a vuestro padre lo que acabo de escribir para él y decirle que al trazar estas líneas la pobre mujer a la cual se dignó escribir aquella carta consoladora lloraba lágrimas de gratitud y rogaba a dios por él de enero acabo de pasar una serie de noches muy dolorosas ignoraba que el cuerpo pudiera hacer sufrir tanto oh mi vida pasada qué cara la pago hoy me han velado todas las noches no podía respirar el delirio y la tos se repartían el resto de mi pobre existencia mi comedor está lleno de bombones y de regalos de todas clases que han traído mis amigos entre estos los hay sin duda que esperan ser más tarde mis amantes si vieran lo que la enfermedad ha hecho de mí huirían espantados prudencia se aprovecharme prudencia se aprovecha de los presentes que se me hace el tiempo está deshelando y el doctor me dice que podré salir dentro de pocos días si continúa el buen tiempo 8 de enero ayer salí en mi coche el día estaba magnífico los campos helicios llenos de gente se hubiera dicho que era aquella la primera sonrisa de la primavera me pareció que todo lo que me rodeaba estaba de fiesta nunca había imaginado en un rayo de sol la alegría la dulzura y el consuelo que ayer hallé en él encontré casi a todos mis conocidos siempre alegres siempre ocupados en sus placeres cuántos dichosos cuántos dichosos que no saben que lo son olimpia pasó en un elegante carruaje que le ha regalado el conde de ene ha tratado de insultarme con sus miradas no sabe cuán lejos estoy de todas esas vanidades un joven que conozco hace mucho tiempo me ha preguntado si quería ir a cenar con él y uno de sus amigos que según dijo deseaba conocerme me he sonreídos me he sonreído tristemente y le he tendido mi mano ardiendo de fiebre nunca he visto semblante más asombrado he vuelto a casa a las cuatro y he comido con mucho apetito este paseo me ha probado bien si me pusiera buena de qué modo el aspecto de la vida y de la dicha de los demás hace desear la vida á aquellos que durante la noche anterior en la soledad de su alma y en las sombras de su cuarto de enfermo deseaban morir pronto de enero fué un sueño no más mi esperanza de salud otra vez me hallo en cama cubierto el cuerpo de emplastos que me queman vea ofrecer este cuerpo que en otro tiempo se pagaba tan caro y mira lo que hoy te darán por él es preciso que hayamos hecho mucho mal antes de nacer o que debamos gozar de una gran felicidad después de la muerte para que dios permita que esta vida tenga todos los tormentos de la expiación y todos los dolores de la prueba de enero continuó padeciendo el conde de ene me mandó ayer dinero que no quise aceptar nada admitiré de ese hombre que es la causa de que vos no os halléis á mi lado oh qué fué de vosotros hermosos días de bujival si salgo con vida de este cuarto iré en romería a la casita que hemos habitado juntos pero saldré muerta quien sabe si mañana me será dado a escribiros 25 de enero 11 noches a que no duermo que me ahogo y creo a cada instante que voy a morir el doctor amantado que no se me permita tocar una pluma Julián Duprat que me cuida me deja escribiros estas pocas líneas no me traes pues antes de que me muera se acabó para siempre todo entre nosotros se me figura que si volvieras curaría pero para qué curar 28 de enero esta mañana me ha despertado un gran ruido julia que dormía en mi cuarto se ha precipitado hacia el comedor he oído las voces de algunos hombres contra las cuales la suya luchaba en vano ha vuelto a entrar llorando venían a embargar mis efectos y le he dicho que les dejará hacer lo que ellos llaman justicia un mujer ha entrado en mi cuarto sin quitarse el sombrero ha abierto los cajones ha tomado nota de todo cuanto ha visto sin acordarse al parecer de que había una moribunda en la cama que felizmente la caridad de la ley me deja al retirarse me ha dicho que podía reclamar antes de nueve días pero ha dejado un guarda ¿qué va a hacer de mí Dios mío? esta escena me ha enfermado aún más prudencia quería pedir dinero al amigo de vuestro padre yo me he opuesto a ello 30 de enero esta mañana he recibido vuestra carta de la cual tenía mucha necesidad recibiréis mi contestación a tiempo podréis volverme a ver la dicha de este día me hace olvidar todos los que he pasado de seis semanas a esta parte me parece que voy mejor a pesar del sentimiento de tristeza bajo cuya impresión os he contestado no creo que siempre haya uno de ser desgraciado cuando pienso que puede suceder que yo no muera que vos volváis que me sea dado ver de nuevo la primavera que me améis aún y que volvamos a nuestra vida del año pasado loca de mí apenas puedo sostener la pluma con que os escribo este encanto insensato de mi corazón sea de ello lo que fuera yo os amo Armando y a mucho tiempo que hubiera muerto a no asistirme el recuerdo de este amor y como una vana esperanza de volveros a ver a mi lado 4 de febrero el conde de G está de vuelta engañado por su querida se encuentra triste pues la amaba mucho ha venido a contármelo todo y a pesar del mal estado de sus negocios ha pagado a Lugier y ha despedido al guarda le he hablado de vos y me ha prometido hablaros de mí en aquellos momentos me he olvidado de haber sido su querida y él por su parte ha procurado hacérmelo olvidar también qué corazón tan hermoso el duque mandó ayer a saber noticias mías y ha venido esta mañana no sé qué da vida aún a ese viejo tres horas ha estado junto a mí y no me ha dicho veinte palabras al verme tan pálida dos gruesas lágrimas se han desprendido de sus ojos probablemente el recuerdo de la muerte de su hija le hacía llorar la habrá visto morir dos veces anda encorvado con la cabeza caída no tiene color en los labios ni brillo en los ojos la edad y el dolor pesan con su doble carga sobre su cuerpo sin fuerzas no me ha dirigido reproche alguno se hubiera dicho que se gozaba secretamente en el estrago que la enfermedad ha hecho en mí parecía sentirse orgulloso de poder estar en pie mientras que yo joven aún me hallaba postrada por el dolor ha vuelto el mal tiempo nadie viene a verme julia me cuida tanto como puede prudencia a quien no puedo dar tanto dinero como en otro tiempo empieza a pretextar ocupaciones para alejarse ahora me hallo próxima a morir a pesar de lo que dicen mis médicos pues tengo varios lo que prueba que la enfermedad va en aumento casi me arrepiento de haber escuchado a vuestro padre si yo hubiera sabido tomar un año no más de vuestro porvenir no hubiera podido resistir al deseo de pasarlo con vos y moriría estrechando la mano de un amigo es verdad que si hubiéramos vivido juntos durante ese año no moriría yo tan pronto cúmplase la voluntad de dios de febrero oh venid armando padezco horriblemente voy a morir dios mío ayer estaba tan triste que quise pasar fuera de casa la noche que prometía ser tan larga como la del día anterior el duque fue a verme por la mañana me parece que la presencia de ese anciano olvidado por la muerte me hace morir más a prisa a pesar de la ardiente calentura que me abrazaba me hice vestir y trasladarme al teatro de bodeville a no haberme puesto colorete hubiera parecido un cadáver fui a aquel palco en donde os di la primera cita durante toda la noche mis ojos estuvieron fijos en la luneta que aquel día ocupaba y en la que ayer estaba sentado un palurdo que se reía ruidosamente de todas las tonterías que decían los actores lleváronme á mi casa medio muerta tosí y arrojé sangre toda la noche hoy no puedo hablar apenas alcanzo á mover el brazo dios mío voy a morir esta idea me intimida menos que la de padecer más de lo que padezco y sí desde esta palabra los pocos caracteres que margarita había procurado trazar estaban ilegibles y julia du pratt había continuado de febrero señor armando desde el día que margarita quiso ir al teatro se ha agravado su enfermedad ha perdido completamente la voz y el uso de sus miembros es imposible decir cuánto padece nuestra pobre amiga yo no estoy acostumbrada a esta clase de emociones y siento continuos temores cuánto deseo que os hacéis con nosotras delira casi siempre pero delirante o lúcida cuando llega a poder pronunciar una palabra esta palabra es vuestro nombre el doctor me ha dicho que no tenemos para mucho tiempo de ella desde que está tan enferma el viejo duque no ha aparecido ha dicho al médico que este espectáculo le afecta demasiado madama duvernoy no se porta bien esa mujer que creía sacar más dinero de margarita a costa de la cual vivía casi completamente ha contraído obligaciones que no puede cumplir y viendo que su vecina de nada le sirve ya ni aún quiere verla todos le abandonan el señor de g acosado por sus acreedores se ha visto obligado a volver a londres antes de partir nos ha mandado algún dinero ha hecho cuanto ha podido pero han vuelto a embargar y los acreedores esperan que haya venido la muerte para mandar vender he querido emplear mis últimos recursos para impedir el secuestro pero el ujier me ha dicho que era inútil y que había otros fallos que ejecutar ya que va a morir vale más abandonarlo todo que salvarlo para su familia que ella no ha querido ver y que nunca la ha amado no podéis figuraros en medio de qué dorada miseria se muere la pobre joven ayer no teníamos absolutamente dinero cubiertos alhajas cachemiras todo estaba empeñado lo demás se ha vendido o embargado margarita tiene aún conciencia de lo que pasa enrededor suyo y sufre a la vez de cuerpo y alma corren gruesas lágrimas por sus mejillas tan blancas y tan pálidas que si las vierais no reconoceríais el rostro de la que habéis amado tanto me ha hecho prometer escribiros mientras ella no pueda y escribo delante de ella dirige sus ojos hacia mí pero no me ve su mirada está cubierta por la muerte próxima sin embargo se sonríe y estoy segura de que tiene su pensamiento su alma toda ocupados en voz cada vez que abren la puerta sus ojos se iluminan creyendo siempre que vais a entrar después al ver que no sois vos su semblante toma de nuevo una expresión dolorosa inundase de un sudor frío y los juanetes se vuelven purpurios 19 de febrero a medianoche que día tan triste el de hoy mi pobre señor armando esta mañana margarita se ahogaba el médico la ha sangrado y ha recobrado un poco la voz el doctor le ha aconsejado que viera a un sacerdote ha contestado que consentía en ello y él mismo ha ido a san roque a buscar uno durante este tiempo margarita me ha llamado junto a su cama me ha rogado que abriera un armario me ha indicado un gorro una camisa larga cubierta de encajes y me ha dicho con voz débil podría morir después de haberme confesado me vestirás enseguida con estos objetos es una coquetería de moribunda luego abrazó me llorando y añadió puedo hablar pero me ahogo al hacerlo me ahogo aire rompí en llanto abrí la ventana y pocos momentos después entró el sacerdote yo salí a su encuentro al saber en qué casa se hallaba pareció que temía ser mal acogido entrad sin cuidado padre mío le dije estuvo poco tiempo en el cuarto de la enferma y volvió a salir diciéndome ha vivido como una pecadora y muere como una cristiana poco después ha vuelto acompañado de un monasillo que llevaba un crucifijo y de un sacristán que les precedía tocando la campanilla para anunciar que dios iba a ver a la moribunda los tres han entrado en la alcoba que en otro tiempo resonó tantas palabras extrañas y que a aquella hora no era más que un tabernáculo he caído de rodillas y no sé cuánto tiempo me durará la impresión que este espectáculo me ha producido pero no creo que hasta que llegue para mí el mismo momento pueda impresionar me tanto cosa humana el sacerdote ha ungido con hoyo sagrado los pies las manos y la frente de la moribunda ha recitado una corta oración margarita se ha encontrado dispuesta a subir al cielo a donde irá sin duda si ha visto dios las pruebas de su vida y la santidad de su muerte desde entonces no ha pronunciado una palabra ni ha hecho un movimiento 20 veces le habría creído muerta a no oír el esfuerzo de su respiración 20 de febrero a las 5 de la tarde todo se acabó margarita entró en agonía cerca de las dos de la noche a juzgar por los gritos que arrojaba jamás mártir alguno ha sufrido semejantes tormentos dos o tres veces se ha puesto de pie encima de la cama como si quisiera detener su vida que se remontaba a dios dos o tres veces también ha pronunciado vuestro nombre después todo ha enmudecido y ha vuelto a caer sin fuerzas sobre la cama lágrimas silenciosas han corrido de sus ojos y ha muerto entonces me acercado a ella la he llamado y viendo que no me respondía he cerrado sus ojos y la he besado en la frente pobre margarita mía yo hubiera querido ser una santa mujer para que aquel beso te recomendara a dios la he vestido conforme me había suplicado que lo hiciera he ido a san roque a buscar un sacerdote he encendido dos sirios por ella y he rogado por espacio de una hora en la iglesia he dado a los pobres el dinero que guardaba de ella no sé qué religión es la mía pero pienso que el buen dios reconocerá que mis lágrimas eran verdaderas ferviente mi oración sincera mi limosna y que tendrá piedad de la que habiendo muerto joven y bella no ha tenido más que a mí para cerrarle los ojos y sepultarla 22 de febrero hoy ha tenido lugar el entierro muchas amigas de margarita han ido a la iglesia algunas de ellas lloraban sinceramente cuando el séquito ha tomado el camino de montmartre dos hombres solos iban detrás el conde de g que había venido expresamente de londres y el duque que andaba sostenido por dos lacayos os escribo todos estos detalles desde su casa en medio de mis lágrimas y en frente de la lámpara que arde tristemente junto a una comida que no toco como podéis pensar y que nanina ha mandado a hacer para mí pues hace 24 horas que no he probado bocado mi vida no podrá guardar por mucho tiempo estas tristes impresiones pues mi vida me pertenece del mismo modo que a margarita pertenecía la suya por esto os doy todos estos detalles desde el sitio en que han pasado temiendo además no poderos los dar con toda su triste exactitud si transcurriera mucho tiempo entre ellos y vuestra vuelta fin del capítulo vigésimo sexto capítulo vigésimo séptimo de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo habéis leído me dijo armando cuando hubo terminado la lectura del manuscrito comprendo cuánto habréis padecido amigo mío si es cierto lo que acabo de leer mi padre me lo ha confirmado en una carta seguimos hablando así por algún tiempo más del triste destino que acababa de cumplirse y volví a mi casa a descansar un poco armando siempre triste aunque algo aliviado con la relación de esta historia restablecióse pronto y fuimos juntos a visitar a prudencia y a julia duprat la duvernoy había quebrado díjonos que margarita tenía la culpa de esta desgracia que durante su enfermedad le había prestado mucho dinero por medio de vales que no había podido pagar y que habiendo muerto margarita sin devolvérselo y sin darle recibo alguno no le había sido posible presentarse como acreedora con ayuda de esta fábula que la duvernoy contaba en todas partes para disculpar la quiebra consiguió arrancar un billete de mil francos a armando que nada de eso creía aunque aparentaba creerlo llevado de gran respeto por cuanto tenía relación con su querida llegamos después a casa de julia duprat que nos contó los tristes sucesos de que había sido testigo vertiendo lágrimas sinceras al recuerdo de su amiga fuimos después a la tumba de margarita encima de la cual los primeros rayos del sol de abril abrían las primeras flores quedaba a armando el último deber que cumplir esto es el de ir a reunirse con su padre a cuya casa quiso que le acompañara también llegamos a sé en donde vi al señor duval tal como me lo había figurado por el retrato que me había hecho su hijo grande digno benévolo acogió a armando con lágrimas de dicha y me apretó afectuosamente la mano observé desde luego que el sentimiento paternal era el que dominaba en el recaudador su hija llamada blanca tenía esa transparencia de los ojos y de la mirada esa serenidad de la boca prueba de que el alma sólo concibe santos pensamientos y de que los labios no dicen más que palabras piadosas alegrábase de la vuelta de su hermano ignorando la casta joven que lejos de ella una cortesana había sacrificado su dicha a la sola invocación de su nombre permanecí algún tiempo en el seno de aquella familia dichosa completamente ocupada en el que le llevaba la convalescencia de su corazón regresé a parís en donde escribí esta historia tal como me había sido contada sólo tiene un mérito que tal vez le será disputado el de ser verdadera no deduzco de cuanto llevo referido la conclusión de que todas las mujeres de la clase de margarita son capaces de hacer lo que ella hizo lejos de eso pero he tenido noticia de que una de ellas había sentido durante su vida un amor noble por el cual había padecido por el cual había muerto he contado al lector todo cuanto sabía era un deber para mí no soy el apóstol del vicio pero me haré siempre eco de la desgracia dondequiera que la oiga gemir repito que la historia de margarita es una excepción pues hacer una generalidad no valía la pena de ser escrita fin del capítulo vigésimo séptimo fin de la dama de las camelias de alejandro dumas traducido por marcial busquets grabado para librivox por víctor villarraza y